Bueno, este... Ella es pelusa, es un schnauzer, si mal no recuerdo de dos años, o realmente no sé cuántos años tenga Niña, como pueden ver, como tiene la cara, así tenía el resto del cuerpo Ahorita ya llevo casi un 90% peluqueado, le faltan las patas Pero obviamente son puros nudos, la máquina no le entra aquí, así que se le va a meter una tijera A esta chica no se le puede hacer el corte de schnauzer, definitivamente no se le pueden dejar bigotes Cejas probablemente muy pocas, las orejas serán con una 40 El cuerpo ha sido con una número 10 En las patas se meterá tijera y progresivamente la número 10 Estos son algunos de los casos que llegan aquí a la clínica Y pues realmente doy comunicado a todas las personas que tengan mascotas de pelo largo Si no piensan llevarlos con un estilista O, Igor, bájate de ahí O no piensan cuidarlos, cepillarles el cabello, cosas por el estilo No se les ocurra tener una raza de pelo largo, por favor O criollo de pelo largo, ¿por qué? El perro sufre, el perro sufre cada vez que le vamos a cortar el cabello No me refiero a que sufre de que nosotros lo maltratamos Sino que incluso cuando nosotros mismos nos peinamos y tenemos un nudito en el cabello Pues nos duele cuando nos lo queremos quitar Ahora imagínense, ¿qué es lo que tiene el perro? Los estilistas tratamos de hacerlo con sumo cuidado, de no lastimar al can Por eso metemos la tijera para no tener que jalar el cuero del animal Y que de esta manera no se sienta nervioso Se deje con más tranquilidad, se deje con calma, cosas por el estilo Pero bueno, pues son algunas de las recomendaciones que se llegan a dar Cepillar al animal diario, llevarlo con un estilista cada aproximadamente 8 días Dependiendo de la raza que sea Un schnauzer, si lo traen con corte de schnauzer Pues bueno, es bueno traerlo cada semana Y cepillarle diariamente la falda En el caso de los perros que se rasuran todos Pues simplemente mantener el baño, ¿no? Entonces pues bueno, ya saben Veremos el final de cómo quedó al final la chica esta Así que esperemos Y ya tenemos el resultado final después de Después de pasarle la tijera a la máquina y no sé qué más Niños No es un corte perfecto pero al menos ya no es como estaba Ya no hay pelos en las patas, ya no hay nudos en el rostro Ya puede ver Ya puede olfatear, ya puede oír Ya Qué edad está hermosa Ahora es un corte perfecto pero al menos ya no es como está Ya no hayelo Ya no hayelo Ya no hayelo Si el Tijo